Y acá estamos todos juntos en la plaza, haciendo una tarde diferente, con todas las escuelas. Vinieron también los empleados de comercio también, hay de todo acá. Estamos todos juntos para disfrutar una tarde diferente acá en la plaza, como hacía mucho que no se hacía. Bueno, contame, ¿cómo es la idea de los DJs? Cada uno tiene su ratito. Y vamos un rato cada uno, nos vamos a ir turnando, vamos a llegar hasta las 8 de la noche, como se vaya dando. Así que los esperamos a todos los que faltan, que se vengan nomás y acá estaremos esperándolos.